Gracias a nombre de Tornes Olímpico Bancayo Nos vamos Cherry Producciones Gracias mi gente Se queda Cherry Dos horitas más Cherry Muchísimas gracias Doscientos dólares más Cherry Nos vamos mi gente, gracias Ahora Gracias Girmaná Girmaná Chayete Nos vemos el lunes Y eso Para Luz Vila Karina Guía, familia Estuno Y nos vamos mi gente Retornamos el día lunes A lo que ha de Santa Felipa Con la promotora Garza Frente a Feli Navarro Olímpico Bancayo Lunes, lunes Cinco en punto Y eso Música Camila Ortega La gente de Nacerla Música Y nos vamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias también a Mercy Valentín Guía Valentín Guía Por sus cinco cajas de cerveza Hay treinta y cinco cajas de cervecita Para toda la familia Hasta el amanecer Treinta y cinco cajas más Gracias a la familia Guía Los hermanos Guía Y nos vamos mi gente Gracias Juvenal Guía Y nos vemos el día lunes 27 Julio Retornamos el día lunes Lunes 27 Cinco de la tarde Lo que ha de Santa Felipa Con la promotora que se cumple Chita Adelante 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias familia Ortega desde La Selva! ¡Gracias también a la gente de Caraballo! ¡La familia Guía Cárdenas! ¡Gracias familia Flores! ¡Carina Guía, familia Chuno! ¡Para Mercy Valentín, Julito Rojas! ¡Y a Pierre Guía, Beatriz Flores! ¡A nombre turquesa olímpico bancario! ¡Nos vamos despidiendo! ¡Nos vamos! ¡Gracias Gilmaná! ¡Gilmaná Cañete! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las solteritas? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Levántenme los brazos! ¡Arriba las solteritas! ¿Y dónde está el aplauso para nuestro amigo Mario? ¡Gracias Mario! ¡Tres suras por Mario! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Más fuerte! ¡Gracias! 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 Saca en la punta Se quebrará Se quebrará Se quebrará Se quebrará ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Kirchner! ¡Bravo! ¡Gracias a las palmas!